Hola de nuevo, vamos a continuar este vídeo hablando sobre el tema de la innovación, innovación en educación. Y además le daremos un enfoque, el enfoque que da Christensen en su libro Disrupting Class, haciendo un análisis de cómo la educación online va a suponer un cambio abrupto, una innovación de la que él denomina disruptiva. Veamos cómo. Vamos a contar una historia sobre innovación disruptiva. Vamos a volver atrás en el tiempo y nos vamos a posicionar en 1949. A continuación os dejo con una portada de una revista especializada en noticias sobre radio y televisión. Ahí podemos ver uno de los cómodos sistemas de radio, un sistema de radio orientado a la familia. Como vemos serán sistemas muy aparatosos, muy grandes y en concreto este estaba fabricado por una marca que era líder en el sector en aquellos años. Era RCA y fabricaba sus aparatos de radio basándose en una tecnología de válvulas de vacío. Posiblemente tengas algún amigo un poco friki de todo esto de la música que colecciona vinilos y quizás su equipo de alta fidelidad esté basado también en válvulas de vacío. Las válvulas de vacío incluso hoy en día dan una calidad de sonido que dicen superior respecto de los equipos que se venden comerciales basados en la tecnología del transistor. Volvamos otra vez a 1949. Ahí estaba RCA posicionada en el sector de una forma fuerte. Era una empresa dominante. Dos años antes, en 1947, los laboratorios Bell habían inventado el transistor. El transistor era un componente electrónico que permitía dar unas prestaciones similares a las de la válvula de vacío pero sin conseguir la misma fidelidad de sonido. Es decir, no cumplía las expectativas del fabricante RCA que tenía una posición dominante en el mercado. Sin embargo, otros fabricantes como Sony aprovecharon esa tecnología tal cual RCA empezó a invertir tratando de que el transistor diera las mismas prestaciones que la válvula de vacío. Sin embargo, Sony construyó la primera radio portátil de pilas. Esto le permitió a Sony llegar a un público objetivo que no era el mismo público objetivo que RCA. RCA fabricaba grandes radios que estaban instaladas en los hogares. Sin embargo, Sony consiguió una radio portátil de pilas que requería muy poco voltaje para funcionar. Eso permitió a los adolescentes de la época escuchar música rock sin el control de sus padres. Es decir, llegó a un público que no era público objetivo para RCA. Unos años más tarde, Sony utilizó la misma tecnología del transistor para fabricar la primera televisión portátil, adaptada a los pequeños espacios que había en los pisos de la época. De nuevo, llegó a un público que no era el público objetivo de las grandes televisiones de alta calidad, entre comillas, de la época que fabricaba RCA. Veamos otro ejemplo de innovación en esta línea. Vamos a posicionarnos ahora a finales de los años 70 y principios de los 80. En aquella época, como podemos ver ahí, DEC era el fabricante de lo que se denominaban minicomputadores. En realidad eran grandes estaciones de trabajo para la época, muy enfocados al procesamiento de datos para centros de investigación, universidades y principalmente grandes empresas e instituciones públicas. El precio de estos ordenadores rondaba como mínimo los 200.000 dólares y era necesario un alto conocimiento técnico para utilizarlos. Pero llegó la idea de fabricar computadores para un público totalmente distinto. Apple empezó a fabricar, en esa época también, pequeños ordenadores, entre comillas, de juguete. De hecho, en su publicidad hablaba de por qué todo niño debería de tener un ordenador Apple después del colegio y por qué después de muchas horas de trabajo con los ordenadores de Apple todavía siguen amando estos ordenadores, esta tecnología. De nuevo, estaban enfocados a un público que no era un público objetivo de los ordenadores de DEC. Es más, mejorar un ordenador para DEC, ¿qué suponía? Aumentar las prestaciones, aumentar la memoria, aumentar la velocidad de acceso a disco, aumentar el número de operaciones que se realizaban por segundo, etc. ¿Qué significaba para Apple mejorar un ordenador? Hacerlo más intuitivo, más fácil de utilizar, más barato, incluso más pequeño y ligero. Vemos aquí que los caminos de mejora eran incluso opuestos. En un caso, mejorar significaba aumentar las prestaciones y en otro caso significaba incluso disminuirlas a costa de ser más barato o más fácil de utilizar. Déjame acabar con una pequeña última historia acerca del fonógrafo. Nos vamos de nuevo muy atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX, y vemos cuando Edison descubrió el fonógrafo. Antes de la invención del fonógrafo, tenías pocas opciones para escuchar música. Podías bien aprender a tocar un instrumento y te interpretabas tu propia música, o bien podías desplazarte a aquellos sitios en donde había algún concierto y disfrutar del repertorio que los músicos en aquel momento podían tocar. Bien, con la invención del fonógrafo podías disfrutar de música enlatada. Bien, es cierto que la música en directo era mejor y más con la calidad de sonido que tenía el fonógrafo de la época, pero tenías que elegir entre no escuchar música o escuchar la música de baja calidad que te ofrecía el fonógrafo. Puedes imaginar que fue una auténtica revolución. Desde luego tuvieron que pasar más de 100 años para que la calidad del sonido de la música enlatada fuera razonablemente buena. Y como reflexión, a día de hoy, todo el mundo disfruta de música grabada, tanto aficionados a la música como profesionales. Todos, absolutamente todo el mundo, consume música grabada, música empaquetada. Y, aún así, el directo tiene un encanto que no tiene comparación. Siempre que podemos, nos gusta disfrutar de la música en directo de nuestros grupos favoritos, porque los conciertos en directo tienen un encanto especial. ¿Crees que puede ocurrir algo parecido con la docencia? ¿Crees que podemos sufrir una transformación parecida a la que sufrimos con el fonógrafo? Déjame que te cuente las gráficas que expone Christensen en su libro. Habla de que hay dos caminos de innovación. Por un lado, la innovación sostenida es aquellas que realizan las empresas que están fuertemente establecidas con una posición en un mercado. Este tipo de innovación sostenida es muy cara y requiere mucho esfuerzo. Y el cliente tiene que estar dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero por esas pequeñas innovaciones. En el caso de los ordenadores, DEC era un poquito más de espacio en disco, un poquito más de operaciones en punto flotante, etc. Y en algún momento en la historia aparece un nuevo plano de competencia, con otras reglas, con otras medidas distintas. En el caso de los ordenadores, para Apple, mejorar significaba una cosa distinta que para Apple. En ese nuevo plano de competencia ocurre la innovación disruptiva, que además llega a un público que no es originalmente el público del plano de competencia de la innovación sostenida. Se está llegando a un público que no era público objetivo en el otro tipo de mercado. Se van realizando innovaciones disruptivas en este nuevo plano de competencia, pero llega a un punto en el que resulta que si proyectamos la innovación disruptiva sobre el plano de innovación sostenida, puede ser que supere al producto original. Y así ocurrió con los microprocesadores que utilizaba Apple con respecto de DEC. Así ocurrió también con los dispositivos de música basados en transistor. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia, por ejemplo, con la fotografía Kodak, con los routers Cisco, con la fotocopiadora Xerox. Tenemos gran cantidad de ejemplos de innovaciones disruptivas que han cambiado las reglas de juego y que en un periodo de unos años resulta que han mejorado el producto del plano de competencia original. Y Christensen habla de que la docencia online en realidad es una forma de innovación disruptiva porque llega a un mercado que originalmente no es un público objetivo de la docencia tradicional, de la docencia presencial. Así que, ¿estaremos ante un caso de innovación disruptiva? Además, en diversos medios aparecen noticias como los cursos online revolucionarán la docencia universitaria. Y en este artículo hablan de que no sirve simplemente con grabar las clases y ponerlas en Internet, sino que hay que adaptarse al nuevo medio de comunicación y de producción de estos contenidos. Eric Grinson, uno de los expertos del MIT, dice que la docencia online revolucionará totalmente la docencia universitaria y que los universitarios podrán crear sus propios grados a la carta. Se podrán elegir las asignaturas dentro de un amplio catálogo. Así que, bueno, aquí te dejo con estas reflexiones sobre innovación disruptiva y puedes comentarme qué es lo que te parece, cuál es tu punto de vista. Así que, bueno, nos vemos en los foros y en Internet. Hasta luego. Gracias. Gracias.